¿Qué pasa cachorros? Aquí Uki, el nuevo gameplay de Five Nights at Freddy, los muñequitos estos graciosos que les da por moverse mientras tú estabas trabajando de vigilante. ¿Y da? Vamos a ver si llegamos a la noche dos al menos. Freddy Fazbear Pizza busca un guardia de seguridad para trabajar de 12 a 6. Estupendo. Estupendísimo. Ya verás tú, los putos muñecos. ¿Y esta es mi oficina? ¿Qué os parece? No, señor, no moleste. Estoy presentando la oficina, hombre de Dios. Mira, aquí está el ordenador. Espera, ¿no se puede mutear este hombre? Espera. No, mute, mute. No, no, no. No quiero escucharte. Quiero presentar la oficina. Como veis, está acolchadísima. No tengo aire acondicionado, pero tengo ahí el ventilador Tomajo. Y tengo, pues nada, pues un póster de mis amigos, los que van a venir a comerme, ¿sabes? O sea, esto es un poco sucio, ¿no? De la cena que he tenido ahí, papel de plata, la... Esto es una mierda. A ver. Vale, esto es para luz. Así cierro a los muñecos. Que dicen, 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 dicen que tienen tendencia a moverse en esta tienda. En esta pizzería. Tienen tendencia a moverse, vale. Comprolando que todo va bien, perfecto. Me han hecho un vistazo a las cámaras. Esto, estos son los cabrones. Estos tres. Tienen tendencia a moverse, dicen. Yo, hasta que no lo vea, no me lo voy a creer. Pero bueno. Veremos, a ver. Me han hecho un vistazo por... Por la pizzería. Aquí, en el área de comer. Tenemos el backstage. Aquí con las máscaras. Los recambios de los payasetes esos. Este es el escenario que, bueno. Hasta que no actúen, pues... Estará cerrado, me imagino. Los lavabos. Muy bien. Esto está a disable. Está... La cámara no está operativa. Solo se escucha el sonido. Esto que es... Los recambios... No... No sé. Supply Closet. Vale. Estupendo. Parte izquierda. El pasillito. Y esto está en la hito mío. Yo estoy aquí. Parte derecha. Y no me acercar a mí. De acuerdo. La una ya. Bueno. Esto ya... Ya estoy a punto de irme para casa. Estáis tranquilos, ¿no? Aquí. O sea, no... No os pasa nada, ¿no? Vale. Yo os tengo vigilados. Que sois unos cabrones. Y me han dicho... Salís corriendo. Para tener vigiladitos. Y nada. Mientras esté la calma... ¿Qué más os puedo contar? Aquí nada. Los niños que vienen a celebrar el cumpleaños... Pues hacen los dibujitos. De los bichitos estos que se piensa que son inofensivos. Pero no, no. Vais a ver que no. Los cabrones. Las dos ya. Hostia. Se me está haciendo... Rapidísimo. Muy rápido. Han hecho un vistazo. Aún no os habéis escapar, ¿eh? Bien, bien, bien. ¿Y esta la he arreglado ya? ¿No se arregla esto? No tiene que tocar nada yo para arreglarla, ¿no? Yo simplemente vigilo las cámaras, creo yo. Nada más. No, no sé. Bueno. Vamos a seguir vigilando. Aquí no hay nadie. Aquí tampoco. Está bien. Bueno. No está mal. Vosotros seguís aquí. Qué majos sois. Qué majos sois. No, de momento esto está muy tranquilito. Está muy tranquilito esto. Prefiero, prefiero irse tranquilito. Porque a mí los justos, los justitos, ¿eh? Esto sigue así. Vale. Bueno. Vamos a descansar un poco de ordenador. Porque... Aún no estamos a mitad de noche. Y... Bueno. A mitad de las seis horas. Y ya vamos a hacer con 17% de energía. Y no creo que sea buena idea quedarme sin energía. Mira, las tres ya. Aquí no hay nadie. Y aquí tampoco. Cierra, cierra, cierra. Vale. Mira, me podría poner una peli o algo para ver mientras vigilo a estos. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Ya se me ha escapado uno. Míralo, míralo. Míralo posando. Posando y todo. Qué máquina. No me está gustando nada, ¿eh? Que te muevas. No me está gustando nada. No te he puesto las pilas ni nada, ¿eh? Bueno, vamos a ir vigilando que no se acerquen a mí. ¡Hola! Míralo. Qué majo es. El piolín este raro. Vale, todo sigue igual. Tranquilito aquí. Mientras los tenga localizados, yo creo que no habrá problema. El problema es que se me escapen. Me he echado un vistazo rápido. Ahí, quietecito. Quietecito. ¿Vosotros estáis bien aquí? Sí. Me ha descansado un poquito. No mucho tiempo. A las cuatro le he echado un vistacín. Porque si no, se me meten aquí, ¿sabes? Lo mismo que ver en la peli conmigo. Esta que me he traído. Nada. Todo bien. Las cuatro, vamos para allá. Ya está, míralo. Lo sabía. Ya se me ha escapado otro. Este sigue aquí. De guays. Posando ante la cámara. ¿Dónde se me escapa el otro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? He perdido uno. He perdido uno. Porque aquí no está. Falta uno. Aquí tampoco, ¿no? No, aquí no está. No me fío ni un pelo. Ni un pelo me fío. Es que no lo veo. No me jodas que lo tengo encima. No puede ser. No, 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 no. No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. No, no. Coño. Vamos a abrir esta. No hay nadie. Aquí tampoco. Este sigue aquí, posando. Pero, ¿tú compañero dónde coño está? Que lo encuentro. No encuentro a tu compañero. Lo mismo está aquí, a ver. No se escucha nada. ¿Dónde está tu compañero? No, aún no. No se. Solo a cinco ya. Uy, este me está mirando. Este ha cambiado. Nada. 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 Su compañero me está tocando las narices. ¿Dónde coño está el tercero? Aquí puede ser. Míralo. ¿Es esto? Vale, creo que es esto. Sí. No, por ahí no entras. Por ahí no entras. No. Los huevos. Me ha roto la cámara, míralo. Me ha roto las cámaras. ¿Y esas también me han roto? No, esas no. Vale. Este se me ha escapado. Me cago en la leche. Se me ha escapado. ¡Hola! Uy, qué susto, malo. No me mires así, eh. Ahí no está. Cuatro. ¡Oh! Me lo pasé. Me lo pasé. ¿Qué pasa? Pues nada. Aquí estamos con la segunda noche. A ver cómo se portan. Los bichicos. ¿Me llamas o no me llamas? ¡Ah, hombre! Me cago en la mar. Ah, ya falta uno. Míralo, aquí está. Ya se han escapado, tío. No, calla. Ya me ha roto la cámara. Y esta también se ha roto. Ah, no. A ver, míralo. ¿Es este? No, pero esta máscara me está mirando. ¿Dónde estás? Ratita. Míralo. ¿Ya estás ahí? Pero bueno, ¿y esa velocidad que tienes en el cuerpo? La mar. Eh, ¿qué haces aquí? No, no me hace ni puta gracia. Fuera aquí ya. A ver el tío. Cabrón. Es que está ahí, está ahí. Según abro, me come. Según abro. Bueno, pues esperar un poquito. A ver si se va. Porque voy a esperar a la una. No creo que se me cuele de ninguna forma. He ido a toda la vuelta, imagino. No sé si lo he hecho bien. Bueno, vamos a esperar. Mira la una. Vamos a ver. Es donde están tranquilitos. Míralo. Este ya se me ha ido, ¿no? Vale, este ya se ha ido. Perfecto. Ah, ¿que hay más? Hay más. Vale, os tengo vigilados a vosotros dos. Pero bien vigilados, eh. No sabía que había más muñequitos. Vale, este se ha ido un poco para atrás. Está bien. Vamos a calmar las tetas. Vamos a calmar las tetas. Ya se me ha escapado. Ya se me ha escapado. ¿Cuándo te has escapado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pollo? ¿También se me ha escapado este? Vale, aquí está. Aquí está posando. Y el otro... No estará por aquí, ¿no? Joder, ¿qué haces ahí? Madre, que te parió. Ah, ¿no se ha acabado? Pues te cierro. ¿No se ha acabado? Ah, pensé que se había acabado. Solo te saludo y ya está. Vale. Vale, 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 vale. Este sigue posando. Este aquí. Este en el escenario. Este en el escenario. Vale. Bueno. Pues ya tenemos 50% de energía. Pero porque tengo ahí ese escondido. Que me ha venido a saludar. Pero no, no. Pensé que se había acabado el juego, pero no. Vale. Tiene el sal aquí abajo. No, aquí abajo me refiero. Nada. Vale, este está aquí. El posador. Este sigue aquí. Muy bien. Ya me han roto las cámaras. No mientes por este lado. Ese lo tengo contra el lado, me parece a mí. Ah, míralo. Se ha escondido aquí este. Si te has escondido ahí, entonces puedo abrir, ¿no? Vale. Ya te has ido. ¿Y aquí? Vale. Para. Las tres. Esto no se levanta. Esto no se levanta ni Kogurua. Tú no te mueves de aquí. Tú eres listo. Tú eres el mejor. Coño. Eso espero que haya sido esa cámara y no haya sido. Míralo. Míralo, míralo, míralo. Sí, hombre. Bueno. Pues nada. Esto ha sido todo. Espero os haya gustado. Dadle a like, suscribíos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.